Después de una larga espera, Facebook por fin añadió la función de modo oscuro de WhatsApp en iOS y en Android. Sin embargo, muchos usuarios no saben cómo activarlo. En esta guía te enseño cómo activarlo de manera segura tanto en tu iPhone como en tu Android. ¡Bienvenidos! Comenzamos con la configuración. Primero tenemos que ingresar a la configuración de nuestro iPhone. Una vez ahí, tenemos que entrar en la opción General. Ahora entramos en Actualización de Software. Y tienen que seguir los pasos de actualización según lo que les muestre en la pantalla. Una vez que tengan el sistema operativo actualizado, tienen que ingresar al App Store. Luego tienen que ingresar a su cuenta. Y aquí tienen que fijarse que WhatsApp esté actualizado. Si es que no lo está, lo actualizan y una vez que termine ya pueden abrir la aplicación. Pero estos son los pasos previos para que el modo oscuro esté activado. Ahora lo único que nos falta ir es únicamente hacia Configuración nuevamente. Luego tenemos que ir hacia Pantalla y Brillo. Y aquí tenemos que activar el modo oscuro del sistema. Una vez hecho eso, regresamos a nuestro WhatsApp. Y ahora sí ya está el modo oscuro activado en iOS. Y así poder descansar nuestros ojos cuando estemos conversando por largo tiempo. En Android el sistema de configuración es un poco distinto, pero no es tan complicado. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al Market. Luego tenemos que ir hacia los tres puntos de la izquierda. Bajamos hasta donde dice Configuración. Y aquí hasta el final tenemos que ir hasta la versión de Play Store. Nos va a saltar un mensaje por si no está actualizado. Y una vez que se actualiza, van a ver el mensaje que dice Se actualizó Google Play Store. Ahora tenemos que revisar que la aplicación en el Play Store esté actualizado. Si es que no lo está, lo actualizamos. Y una vez hecho esto, podremos abrir la aplicación. Y finalmente tenemos que ir en la opción de Chats en Ajustes. Ahora seleccionamos Chats. Aquí en la opción de Pantalla tenemos que seleccionar Tema. Y finalmente tenemos que seleccionar el modo oscuro y darle a Aceptar. Y listo, esto sería todo para tener el modo oscuro de WhatsApp en nuestro Android. Como ven, todo es de manera oscuro, pero no es un oscuro profundo. No es un oscuro total, no es negro. En realidad el color es gris oscuro. Por lo tanto, en pantallas OLED o AMOLED, el aprovechamiento de este modo oscuro no va a ser al 100%. Ya que los píxeles negros de este tipo de pantallas van a seguir estando encendidos porque no es un negro total. De todas formas, esta opción nos ayuda a poder descansar nuestros ojos por si nos quedáramos por mucho tiempo con nuestros contactos de WhatsApp. Cuéntame qué te pareció este breve tutorial. Puedes compartirlo también y suscribirte al canal para más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!